Estamos de vuelta para continuar con diálogo. Nuestro segundo invitado es el Capitán Esteban Cárdenas, director de Siniestros del Cuerpo de Bomberos de Quito. Primeramente, Capitán, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí y tenga usted muy buenas tardes. Gracias a ustedes y buenas tardes. Nuestro país sigue siendo muy vulnerable a determinados fenómenos de la naturaleza. Cuando llueve mucho, las inundaciones y nos quejamos. Cuando hay época seca, los incendios forestales y obviamente las consecuencias son tremendamente nocivas. ¿Por qué llegamos a estos extremos y por qué esta realidad, Capitán? Bueno, lo que usted acaba de manifestar es eso, es nuestra realidad. La ubicación geográfica de nuestro país, de nuestras ciudades, hacen que existan varios factores y fenómenos, especialmente dentro del ámbito antrópico, así como dentro del ámbito natural, que hace que seamos propensos a la existencia de cualquier tipo de fenómeno. Dentro de ellos, en invierno, tenemos la saturación de agua que puede producir inundaciones y obviamente la época de sequía genera el inconveniente de incendios forestales, especialmente en la serranía de nuestro país. De todas formas, creo que para eso estamos las instituciones, para enfrentar de una manera eficiente todo este tipo de fenómenos y estamos convencidos de que hasta la fecha hemos establecido planes, programas y obviamente protocolos para poder responder a la medida de que la ciudadanía requiere y demanda de nuestros servicios. Es un tema prácticamente recurrente, ¿no? Pasan los años, pasan las temporadas y seguimos casi casi hablando de lo mismo, soportando las mismas consecuencias y teniendo los mismos resultados. Mucho tiene que ver nuestra preparación como personas, como seres humanos. ¿Algo está fallando? ¿Puede ser el sistema educativo? ¿Puede ser los propios medios de comunicación? ¿Por dónde vendría la causa para encontrar también las soluciones? Bueno, nosotros siempre manejamos algunos ejes que son fundamentales en temas de gestión de riesgos y en temas de prevención. Primero, somos las instituciones, las responsables de establecer planes, programas, proyectos de respuesta, de prevención, de monitoreo y obviamente ya de mitigación en caso de que se le dé algún evento. El segundo es básicamente las instituciones. O sea, hablamos de las instituciones en primera instancia, luego tenemos a la ciudadanía. La ciudadanía juega un rol fundamental porque somos los ciudadanos quienes somos parte de este sistema integral y tercero, obviamente, los medios de comunicación. Recordemos que sin medios de comunicación todo lo que nosotros queremos informar o lo que queremos transferir para que la ciudadanía haga, no podríamos llegar. Entonces, estos ejes hay que articularse. Obviamente, al frente de las instituciones están las autoridades, ya sean autoridades de elección popular o sean autoridades administrativas que están al frente de las instituciones, que responden a políticas. Es fundamental las políticas que se emitan para poder tener una cultura de riesgos. Definitivamente, la ciudadanía es, digamos, el eje fundamental para poder mejorar tanto autoridades, tanto instituciones y obviamente para que los medios de comunicación sepan qué es lo que tenemos que informar a los ciudadanos para evitar cualquier inconveniente. Y descartar por completo que a mí no me va a pasar. En mi casa no va a suceder. En mi sector nunca se ha registrado y por lo tanto nunca va a haber un incendio forestal o una inundación. No es así. Siempre hay que estar prevenido, siempre hay que tomar sus precauciones. Sí, los fenómenos son diversos y se dan bajo cualquier circunstancia, cualquier condición. Básicamente, lo que siempre nosotros decimos es que puede ser que existan eventos que son muy poco probables debido a los análisis, debido a la amenaza que tengamos o debido a la preparación, pero todos son totalmente posibles. Nosotros no podemos poner un escenario de imposible o de no me pasará. Siempre hay que tener un margen de dudas, si cabe el término, para por lo menos tener la seguridad de que estamos preparados o de que estamos en procesos de preparación de acuerdo a la realidad de cada zona de nuestro país. Recordemos que nuestro país es tan diverso, así como es culturalmente diverso. Hoy estamos en el frío, mañana podemos estar en el calor. Exacto. A 45 minutos nosotros estamos de la Sierra de la Costa. A los mismos 40 minutos estamos en un ambiente muy húmedo como el oriente o un paraíso como las Galápagos. Por ende, cada realidad de nuestro país tiene necesidades diferentes. Y eso hace que nuestros sistemas de respuesta sean totalmente cambiantes o que tengamos sectorizados todos aquellos niveles para poder responder. Pero también considero que con el tiempo nos ha hecho un poco más eficientes en la gestión de riesgos. Hemos aprendido, si bien es cierto, es una constante lo que estamos hablando todos los años, pero eso a nosotros como instituciones, como autoridades, nos da un parámetro y nos ayuda al permanente mejoramiento. Mientras llega a ese nivel cultural en donde todos tengamos esa gran conciencia que el peligro está junto a nosotros y que hay que enfrentarlo, no oírlo. Las instituciones se han organizado para transmitir sus mensajes, para crear esa conciencia, Capitán. El Cuerpo de Bomberos, ¿cómo crea esos mensajes? ¿Cómo los difunde? En base a cinco ejes. Tenemos cinco ejes que son fundamentales. El primero, el análisis de la amenaza. Si vamos al tema puntual de incendios forestales, que es el tema de este momento por temporada, ¿cómo hemos hecho un análisis de las amenazas? Tenemos datos históricos de los últimos diez años. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros sabemos cuántos eventos y cuántas han sido las áreas quemadas en los últimos diez años, lo que nos hace realizar una línea base o una línea mínima que nosotros necesitamos, digamos, que fortalecer. Con esto, ¿qué hemos ganado? Hemos establecido cuáles son los sitios vulnerables, cuáles son las zonas de riesgo y, fundamentalmente, cuáles son las causas por las que se producen los eventos en cada una de estas zonas. Primer eje, análisis. Primer eje, análisis de la amenaza. Con este primer eje vamos al segundo, que es la prevención. Entonces, es tan diverso nuestro territorio y nuestra área de gestión que no es lo mismo un valle para las medidas preventivas que una zona que esté ubicada en laderas de Pichincha, por decirlo así. Entonces, establecemos estrategias preventivas para cada uno de los sitios vulnerables y las estrategias, obviamente, son diversas. Empezamos desde la campaña Puerta a Puerta con Ciudadanos, empezamos con medios de comunicación, escritos, televisivos, radiales. También podemos entrar con campañas. Ahorita estamos con campañas en las calles. Vamos a empezar a nuestros compañeros bomberos van a estar en las calles entregando trípticos, entregando información de cómo ingresar a nuestros parques. Entonces, el segundo eje fundamental es la prevención. La prevención. Y, por favor, si usted se encuentra en la calle con una persona del Cuerpo de Bomberos, inclusive voluntarios que pueden estar ayudando en esta tarea, no la rechace. Le están entregando información. Tómela, léala, oriéntese y entrega a los demás también. Y sobre todo hay que reproducirla. Hay que multiplicar. Hay que reproducir el mensaje. Recordemos que un evento se da cuando la prevención ha pasado algo. Algo no se ha articulado 100%. La prevención es eso. Intentar tratar de que un evento no se produzca. Pero no nos garantiza que no se dé. Entonces, luego el tercer eje fundamental son los sistemas de monitoreo. Para los sistemas de monitoreo, volvemos al primer eje. De acuerdo a todo el análisis de amenazas que tenemos, establecemos sitios de monitoreo y formas de monitoreo. En Quito, en el caso específico de incendios forestales, nosotros tenemos cinco torres de observación ubicadas en los sitios más altos de la ciudad. En las lomas aledañas. Exactamente. Aledañas. Todo el sector oriental y occidental. Alguna que está en el centro, como es el panecillo. ¿Puede ser un sitio? Puede ser también una. Pero nosotros tenemos desde el sector del cerro Casitagua, pasando por el teleférico, hacia el sector de Unguí, en el cerro de Lauqui y en el sector de La Merced. Entonces, estos lugares tenemos... Además son un proclive. Exacto. Entonces, de aquí nosotros divisamos toda el área del distrito metropolitano, siendo específicos a la ciudad. Ya. Como generalmente existen sitios oscuros o puntos oscuros, que los llamamos por el tema de visión, aparte tenemos un sistema de monitoreo en ruta, es decir, a niveles de carretera con motocicletas y con camionetas con brigadas de personal de bomberos y las motocicletas también de instituciones de apoyo. Ya. Entonces, el monitoreo es el tercer eje que es fundamental dentro de este sistema macro, si se lo quiere llamar así, para pasar a un cuarto. El cuarto ya es la preparación de la respuesta. ¿Cómo hacemos una preparación de la respuesta? De acuerdo a niveles. Nosotros tenemos tres niveles de incidentes. Un nivel bajo, que básicamente no afecta desde un matorral, una pequeña quema de basura, una quebrada afectada, hasta máximo dos hectáreas. Un segundo nivel, que van de dos a diez hectáreas, donde ya se afectan matorrales, digamos que combustibles un poco más pesados. Y un tercer nivel, que son de diez hectáreas hasta arriba, que involucra directamente bosques. Entonces, con esto nosotros preparamos la respuesta. ¿Cómo? En primera instancia, quien responde, en este caso una brigada con personal a pie. En segunda instancia, ya van vehículos con abastecimiento de agua para poder tener una cobertura mayor. Y en tercera instancia, ya tenemos instituciones de apoyo, como Policía Metropolitana, tenemos helicópteros para labores de extinción. Entonces, así nos preparamos, en una simulación, en una mesa de trabajo, donde están representantes de todas las instituciones del Estado, desde el gobierno central hasta el gobierno autónomo, porque todos somos fundamentales dentro del rol de gestión de riesgos y de la seguridad de los ciudadanos. Para finalmente, ya como último eje que es fundamental, es ya la ejecución de la respuesta in situ, donde prácticamente ya se pone, digamos que en ejecución, todo lo que se ha planificado con las máximas autoridades de las instituciones. Es fundamental recalcar aquí que los responsables directos de toda la implementación de este plan son las máximas autoridades, tanto del gobierno central de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los gobiernos autónomos. Todas las instituciones municipales son parte de este eje y yo definitivamente, en el transcurso de estos años, por la experiencia que tenemos, podemos decir que cada año hemos ido mejorando progresivamente nuestra respuesta. Obviamente, siempre habrán cosas que quedan en el aire por ahí que mejorar, pero nuestros sistemas de evaluación posteriores son para eso, para determinar en qué fallamos y cómo podemos mejorar. ¿En qué capacidad está ese personal que operativiza toda esta planificación en el caso de un siniestro? Bueno, en el caso de un siniestro, llamémoslo en términos generales, digamos que como cuerpo de bomberos específicamente, nosotros tenemos varias áreas de especialidad, desde la razón fundamental nuestra que es de la prevención y control de incendios estructurales, forestales, vehiculares o industriales, hasta el rescate de una mascota en una quebrada. Tenemos diferentes ejes, nuestro personal se especializa de acuerdo a cada una de sus habilidades, destrezas. Por supuesto, tenemos una especialidad muy fuerte que es en el área de rescate, donde realizamos incluso búsquedas en nevados, en personas que se pierden en el Pichincha. Tenemos una unidad de manejo de incidentes con materiales peligrosos y obviamente una red de ambulancias en el área de emergencias médicas muy fuerte, con profesionales muy calificados que están permanentemente trabajando al beneficio de la ciudad. ¿Es suficiente el número? Nunca es suficiente realmente. En temas de seguridad, jamás es suficiente el número. Nosotros manejamos estándares mínimos para poder cubrir el servicio. Por eso es que estamos en un constante crecimiento. Y hay otro factor que es fundamental. El tiempo avanza, la ciudadanía adquiere nuevas cosas, la tecnología va avanzando mucho más y como instituciones o como cuerpo de números no podemos quedarnos detrás. Entonces tenemos que ir al mismo ritmo de cómo vienen evolucionando los temas tecnológicos, el incremento provacional, el crecimiento demográfico de la ciudad, el crecimiento territorial. Entonces a nosotros nos demanda el incremento de recursos porque si la ciudad crece necesitamos más estaciones de bomberos, si necesitamos más estaciones necesitamos más vehículos de emergencia y si necesitamos más vehículos definitivamente necesitamos más personas con quien responder. Entonces todo viene dentro de un proceso de crecimiento continuo. Lo importante es que nosotros tenemos claro el norte y estamos totalmente marcados dentro de las políticas de seguridad. Y ya vamos a hablar más a profundidad sobre la infraestructura que al momento existe, si esta es la suficiente y si no es la suficiente, cómo implementarla de mejor manera. Luego de estos mensajes volveremos entonces para seguir conversando con el capitán Esteban Cárdenas, director de Siniestros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Ya regresamos.